Sesión Teta está de cumpleaños. La reciente mamá, Tania Yacera, ha sido la madrina del primer aniversario de la Sesión Teta de los Cines del Centro Comercial La Baguada. Una iniciativa que nació para que las madres puedan ir al cine acompañadas por sus bebés. Estamos celebrando el primer aniversario de la Sesión Teta y me parece la iniciativa más maravillosa que he visto en mucho tiempo. Por eso vengo también a apoyarla y a darle máxima relevancia, porque me parece que es una iniciativa que debería contagiarse al resto de ciudades y pueblos españoles. Si hay un cine debería haber siempre una Sesión Teta porque siempre hay madres y siempre hay niños y tenemos todo el derecho a poder ver una película sin renunciar a ser madre. Durante la presentación, Jesús Hernández, subdirector de La Baguada y Cristófe Belín, director de los Cines, han estado acompañados por Lara Amboaje, una de las primeras mamás que empezó a ir a la sesión y que administra la página de Facebook, así como de Carmen Maderuero, la enfermera de pediatría a la que se le ocurrió la iniciativa. Pues la iniciativa surge desde mi experiencia como madre y como enfermera en un taller de lactancia donde escucho a muchas mujeres cómo se sienten de solas muchas veces, sobre todo en estas ciudades grandes. Entonces el hecho de poder estar con otras mujeres en una experiencia cultural pues les facilita el poder luego hablar de otra cosa que no solo lo de su bebé. Además, esta sesión tiene algo especial y es que la temperatura y el sonido están adaptados para conseguir el bienestar de los bebés. Durante la película, los niños pueden llorar o emitir sonidos y las madres pueden levantarse y pasear para calmarles. Ah, pues me parece estupenda porque pocas veces puedes irte tú con tu niño a ver una película. Me parece fenomenal que además eso de ser madres, que seguimos siendo mujeres, seguimos siendo personas que de vez en cuando también nos apetece hacer las cosas que hacíamos antes. Como fin de fiesta, las mamás que se han acercado a los cines de la vaguada han podido disfrutar, como todos los martes a las once y media, de la proyección de una película de estreno.